Empezamos detrás de cámara Fenillita, ¿cómo estamos? Siempre empezamos detrás de cámara contigo No hombre, estás contra la luz Entonces pues ¿Cómo estamos? ¿Ahora anda la chica que nos lee el horóscopo? No, no ha venido todavía Si no, ella andaba, pues yo viera acá atrás Pues sí, ahí andaba temprano, pero ahí se pegó el esquina Yo creo que estaba ahí en la norita Ahí en el Congo, solo debe estar Allá debe estar bailando Así, mira, plena de personas Como ya Empiezan a salir de vacaciones De agosto Sí, ya empezará ahorita, ya empiezas a ver El montón de gente Yo no fui porque, mire, ahí va la catraca Ahí va la vida, solo trae que morir Ahí va la casa ¿A dónde tú? Allá por la vacuna ¿Dónde dejó el caballo? Ahí está, mirando el motero No, 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 pues el bachiller ¿Qué pasó? El bachiller Ahí me hechado bailando con la Carla y la jirijaca ¿Con quién más? Con la, ¿cómo se llama? La catracha Con la catracha Sí Ahí la que te andaba diciendo ayer Pancho Villa Ya ni me dijeron al fin ¿Qué querían decir con él? Ustedes son tremendo No, pero es que no me puede ir en cámara Ah, bueno Ah ¿Y a dónde ha dejado el caballo, don Elmero? No, ya lo ha dejado en el parqueo Ahí está amarrado Yo digo que el bachiller sea de qué lado la ceja No Ah Ah, mire No, ya mi cejas así son Así son recortadas Y pintadas No No, ahí lo cierran Pintaditas y recortaditas Ah, ah Ah Hájela así como la ceja ¿Qué pasa? Ah, qué pasa Sí Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo fui a ver, pero no vi nada No, no habían armado nada Ay, ay, ay Está calmado Con calor Con todo Sin caballo No, no Es que lo he dejado en el parqueo Hay que un guacalú de agua ¿Pero qué le está atando de comer allá? Allá está comiendo zacate Yo creo que cuando yo llegue a traerlo Ya Ya no va a cenar Ah, don Jorge La pica de creído ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Te has hecho bien creído, Jorge? Están entrevistando ahí, ¿no? Ajá Estamos con todos los poderes ¿Qué me está diciendo acá? Pikachu Pikachu ¿Pero es un youtuber Pikachu? Yo he echado buena bailada con aquella, ¿no? La muchacha que estaba grabando bien contenta Porque le dije que bailaron, ¿no? Imagino que No, no, no Hasta la seguí, pero es el mismo, ¿eh? ¿Pikachu? Así son las cosas Como los piratas Los piratas de la plaza Pero ahí me dijeron Pikachu Pero ahí me dijeron piratas Sí, aquí estamos esperando este combo A ver si van a venir Quizás A ver si van a venir A ver A ver Pues sí, don Elmo Sí Pues sí ¿Y qué pasa? ¿Cómo es la cosa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Está quemado ahorita Está quemado ahorita Ya está bien Bueno, los combos están callados Solamente Este Ahí viene Compré una botella, amor Es lo mismo Es lo mismo como Chana Es lo mismo y es mejor Es que no ibas a ir a un zonato No No No, yo no quise Pero fueron varios Ahí solo van como uno Yo soy pirata No, yo no quise ir Solo youtuber es pirata Solo yo Ah, no Ah, me estás diciendo Pirata A mí No, me decís Como a las 12 Casi se han ido Pirata también Ah Yo soy pirata también Como a las 12 Casi se han ido Y en tarde Ya va O sea, allá van los que es perro Allá van las trabazones Pues sí, en las trabazones de los chorros Y por ocho van a venir de verdad Ah Sí van a venir a caer todos al parque Ah Por ese que no quise ir ¿Y Joselito fue? Ahí anda Él sí fue A ver No, yo no A perder tiempo Ya No, yo no me acuerdo No, yo no 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 Y ahí me entregaron el teléfono Oye Ah, te lo han entregado Ya me lo dieron Ya dio todo bien ¿Qué le había pasado? Es que cuando se me cayó Y cayó así, ve Ah Se le fregó la bocita Ah, ya Ahí me lo llevaron Casi ocho días Que ahí me cobraban 25 Yo les dije al muchacho No, hace un año creo que tenía de garantía Tenía Ah Por eso fue que te la jajan En noviembre el güey me lo dieron Por eso te la calaste Porque le dieran No, porque lo iba a mandar a arreglar ahí Pero muy caro Pero gracias a Dios ahí salió bien todo Pues sí Vamos a ver Vamos a ver Espérame Ahí está la chaquera arreglando A ver qué de bueno va a ver Está calmado Bueno chicos Esto es detrás de cámara Y esto es lo que se está viendo ahorita En la Plaza Libertad A las 3 con 46 minutos Aquí estamos con el bachiller Aquí estamos con todos los poderes Apágame la vela ¿Cómo se baila la canción? Todo Fue la canita Fue la canita Todo el periódico Andas ahora Ahí son las ventas Día bueno Día mal No hay que retener Así va Yo tengo bien comprobado Que las ventas hacen Pero las ventas pago Fue duro Ya la gente anda Raneando Ya la gente anda Que hay de buenas las noticias Solo ofertas Solo ofertas Ofertones No ha habido noticias malas Yo estaba viendo en el noticiero Un accidente de un bus No Un accidente de un bus ¿Cuándo fue? Esa es la semana pasada Guau Mira esta chica De amarillo ¿Ves? Guau Vaya Ahí viene con todo Mira Ahí va ¿Ves? Se armó Se armó ¿Ves? Maravilla Ya no pudo agacharse Ya no pudo agacharse Ya no pudo agacharse Ya no pudo agacharse No pudo agacharse Ya no pudo agacharse Ya va pues Salud Vamos a comprarlo Solo te entusiasmó ¿Ah? Solo te entusiasmó No lo me emocionó No pero es que El gacho vive con agua No pudo agacharse Ay no dejaba No lo que pasa es que yo le saqué la lengua y yo no pudo agacharse Ah ¿De qué? Salud ¿Qué es lo que sea? Mira yo también le hablaba a ella y me decía que yo la saludaba Pero el niño no Soy el de verdad Hola 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 Ella me dijo a mi Porque le había sacado la lengua El que le dijo Ay venite para esta Mira Ha pasado a la vida Y vos le hubieras dicho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así le hubieras dicho Con vos quiero Me sigue ahí le hubieras dicho Porque con Rosario no la deja bailar Y conmigo vas a ver que le agarró y espero No Es que se va a hacer algo tóxico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las bolseras Sí, las bolseras Sí, las bolseras Sí, las bolseras Sí, las bolseras Ya hasta las perdí Ya no se lejane a los bolseras Ya Yo les hablo a todos A la gente Sí A todos viajando yo Es que no quiero ya Es que como si está muerto Ay 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 tengo sueño compadre Sí Sí No te pases compadre No te pases compadre A la única que le he visto todos los días A las bolseras es a la Marcela A la mamá de la... ¿Cómo se llama? Marcelo A la mamá de Josecito Es la única que le anda desde que le la dijo Y nadie igual A lo que Dios diga ¿Y qué pasa? Sí, sí, sí Fíjate que te pasa algo curioso ¿Por qué? ¿Ya te decís eso? No Regalé una también Y ya no la volvete a ver No hay que... Sabes que las tuyas A ver que las hice Que me... No, no es que... No es que las pierdas Lo que pasa... No Lo que pasa es que A veces las he dejado en el sillón O las he dejado en la mesa del comedor Y mis hijos cuando se limpiezan Arrasan con todas mis cosas Porque también las hice chinchadas La otra Las dos blanquitas No las hallo Ay, guapuya Pero te digo yo Que... Ya no voy a mandar a hacerme ahora Si la perdí El día que me la dió La única que se le dijo Solo es a la señora No hombre, Chele, esquilando Y nadie No, no, de verdad Mirá Mirá Chele Ayer le compré a la señora De la especie Es esto Ajá Y aquí la ando A ver Pues la he sacado Creo que aquí la ando Aquí la ando Creo yo Si no ya la vendí Ya la vendí Ya la vendí Por ejemplo, yo... Tienes dinero a la lista Ya no, 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 si Allá viene el plano Allá viene Tano 513 Dime El café, el café, el café. Ah, pues. Ator de garañón. Ah, ator de garañón. Ay, Dios mío. Voy a ir a dar la vuelta ya, ya por el... Por el detrás de cámara para ver qué es lo que se ve aquí. Ay, Dios mío. Y seguimos con el detrás de cámara. Miren quién está aquí, aquí está Corcholata. Suscribete a nuestro canal, apoyamos. La suscripción es totalmente gratis, señores. Como, suscríbete. Que bueno, nuestro canal nos dio para ayudar a las personas más necesitadas. A los del Copo Salvaje. A los del Copo Salvaje. Como yo fui al contacto para suscribirnos a ellos. A mí me están reclamando. Pero yo no les puedo decir nada. Porque es personal. Si no les quieren poner, yo no les pongo. Pero no le podemos detener mucho. en los ojos porque este es detrás de cámara no es video de baile para ver que es lo que están haciendo estos chicos pensé que era Tiling ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hajaja! ¡No hay! ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Estás allá? ¿Puedes ir a la vida? ¿Puedes hacerlo? ¿Estás allá? No, estamos detrás de la cámara. ¿Hay alguien que esté aquí? ¿Hay alguien que esté aquí? ¿Hay alguien que esté aquí? ¿Estás allá? No, estamos detrás de la cámara. ¿Hay alguien que tenga un bolsón ahí? ¿Hay alguien que tenga un bolsón ahí? Que me lo regale. Ya me lo arruinaste. ¡Salud! A ver... Ya me arruinó el bolsón. Y vamos a dar otra vuelta. Y vamos a dar otra vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tarde de viernes en detrás de cámara ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete, doc sauces! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué pasado! ¡Mira con el vestido que me regaló la youtubera! ¡Listo! ¡Con la cola! ¡Ya bailaste! ¡Pulseras, pulseritas! ¡Pulseras, pulseras! ¡Pulseras, pulseras! ¡Damiallo! ¡Damiallo! ¡Solo para el ojo! ¿Cómo son? A $2 y a $2 ¿Qué onda? ¿A $2? ¿Ya no me compraste la cadena? ¿Esa morada? ¿Para ustedes? A $2 y a $2 ¿Esa? ¿Esa morada? ¿Esa para ustedes $2? ¿Aquí bailamos? ¿Ya saben de qué? ¿Esa morada? ¿Esa? ¿Sí, $2 las doy a ustedes? ¿Demela? Pues sí, no, ya las hago pues ¡Aquí todo es plata! ¿Y qué onda con los rivales? ¡Eh, Carla! ¡Vaya! Espérenme, espérenme, voy a sacar el pistón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿O ya no me habla la Carla? ¿Qué onda? ¿O ya no me habla ya? ¿Ya no conoce al gato? Espérenme, espérenme, que ando buscando el gato ¿Y la niña Carla? ¿Ya se acompañó? ¿Ustedes que son? ¿Misos que ya habías casado? ¿No? ¿Ya no la fui a andar viendo? Como antes, ya ve que... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ella no la había visto? ¿Ella no la había visto? ¿Puedo decir que esta una bonzonada? Ah... ¿Oye mejor bus de bonzonada que no me fui? ¿De qué dejo? ¿Dónde es que se hizo? ¿Monedas no tengo? ¿Qué tiene el cambio también? No, no tengo Una negra Sin nada Pero no tiene igual que esta Enrolladita Gracias Bueno y aquí seguimos chicos Compramos dos pulseras Miren Dos por el dólar Vamos a ver Ahí vemos a Carla La tejana con la catracha Ha venido Carla Yo la vengo siguiendo A ustedes dos Ya bailaron Ahí está ¿Quién? Aquí todos están declarando Quizás no voy a declarar Yo también ¿Y eso? La esa linda Baila con ella Y esto fue detrás de cámara ¿Conténtale? Pues la 21 La 21 Ya Allá LEDs